Hola dos farmers, en el vídeo de hoy os traigo una solución para aquellas personas que tienden a sufrir periodos de alergia. ¡Comenzamos! Las épocas de alergia suelen producir síntomas muy molestos. Algunos de ellos pueden ser la mucosidad o el picor en los ojos. Para acabar con ello, contamos con una solución tanto para adulto como para niños. EPA Plus Inmun Care Alergia 7 Comprimidos cuenta con una formulación hecha con ingredientes naturales como el ácido rosmarínico, la quercetina, la cúrcuma y el helicriso. Gracias a esta gran combinación se puede disfrutar de un efecto calmante desde el primer día. La cúrcuma contribuye a mantener la eficacia del sistema inmune. Además, cuenta con vitaminas B2, B3, C y D que contribuye al correcto funcionamiento del sistema inmunitario y a mantener a las mucosas en condiciones normales. Se recomienda tomar un comprimido al día, preferiblemente por la mañana acompañado de un gran vaso de agua. Y para los niños tenemos EPA Plus Inmun Care Kids Alergia Jarabe de 100 ml. Este jarabe ayuda a mantener la resistencia a las alergias. Está formado por cúrcuma, perilla, helicriso, selenio. Está indicado para los niños a partir de 3 años y cuenta con un agradable sabor a frambuesa. Su combinación permite reducir y aliviar los síntomas de la alergia, especialmente en aquellas estaciones o meses en las que se vuelven muy molestos. Y para tomarlo tienes que agitar el envase antes de utilizarlo. La dosis para los niños de 3 a 6 años es de 5 ml y para los mayores de 6 años es de 10 ml al día. Así que si quieres hacerte con alguno de estos productos te dejamos sus enlaces aquí abajo en la cajita de descripción. Pero si quieres descubrir otros productos solamente tienes que adentrarte en www.ospharma.com y si os ha gustado el vídeo dadle a like, compartidlo y suscribíos al canal. ¡Adiós!